... La gloria de mi Padre, se mueve la gloria del Espíritu Santo, oh sabaya, rima tu sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay. La gloria de mi Padre, se mueve la gloria del Espíritu Santo, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay, oh sabay. y Señor, yo quiero más, Señor, estamos entiendo en el brazo del pueblo, con su fecha bendición del Padre, estamos entiendo en el brazo, aprovechemos la bendición, la gloriosa bendición. Amén. Amén.